El día de hoy nos encontramos en la empresa de Preexpress, el grupo está conformado por Y el día de hoy tenemos que preguntarle, mi nombre es Estefania Guadalupe Ramírez Lombigil, soy ingeniera en sistemas Bueno, el video es concreto, quisiera saber si conoces lo que dice el artículo número 6 y 8 del uso de las tecnologías de información Sí, mira, el artículo 6 habla sobre que tú puedes solicitar a la Secretaría bajo su presupuesto Que te instalen lo que son equipos y sistemas de seguridad, bueno, sistemas tecnológicos de seguridad pública Y el artículo 8 habla sobre que esa solicitud la tienes que llevar escrita, que va dirigida a la Secretaría La cual lo va a determinar y va a tomar en cuenta si realmente se puede hacer o no Es todo, gracias